27 goles en la fecha de 07 del torneo Apertura que está en el triunfo de Liverpool. 2 a 1 frente a Juventud de las Piedras jugando en Belvedere. Brian Oliver abría la cuenta para los negros-azules en el minuto 23. A los 30 del segundo tiempo, el mercedario Juan Ignacio Ramírez colocaba el segundo para el equipo de Paulo Pezzolano. Juventud de las Piedras iba a encontrar el descuento por parte de Joaquín Ceballos a 4 del final. El error defensivo y lo aprovecha y lo capitaliza Ceballos. Ganó Liverpool 2 a 1 frente a Juventud en Belvedere sábado por la tarde. También el sábado pero por la noche. Cerro Lago sigue con su puntaje ideal y con su invicto jugando en el estadio Uvillo. Le ganó 2 a 0 a River. Jonathan Santos, el salteño, abría la cuenta en el minuto 19 para el equipo de Daniel Núñez. Cleber Quintana, cerca del final de los 46, decretó el 2 a 0 con el que Cerro Lago suma 15 puntos en el marco del torneo Apertura. Wander por mínima le ganó 1 a 0 a Ramblas jugando en Belvedere. Gol de Rodrigo Pastorini a los 10 de la primera parte. Wander terminó con 9. Racing le ganó defensor por 4 goles contra 2. Aquí está Nicolás Sosa abriendo la cuenta para los desallagos en los 9 minutos. Sin embargo, defensor Sporting lo iba a empatar con este toque al segundo palo de Alan Rodríguez. Minuto 17, el empate Violeta. Iba a pasar de largo con este cabezazo goleador del chino Álvaro Navarro. Minuto 21. Defensor le ganaba a Racing 2 a 1, pero lo cierto es que en el segundo tiempo el equipo de Tejera iba a encontrar la reacción y se iba a quedar con la victoria. Martín Barrios, el futbolista de Lazio Peña, empataba el partido en Sallago. Ignacio Nicolini llega de frente y anota el 3 a 2. Esto en el minuto 39. 3 luego de lo que había sido el gol de Barrios. Y Angelo Rodríguez a los 45 cerró el partido. Triunfo de Racing. 4 a 2 frente a defensor Sporting. Fénix sigue como líder, pero ahora con un punto de ventaja sobre Peñarol. Fue al parante y empató 2 a 2 frente a Plaza. Maxi Viriano Cantera abría la cuenta del minuto 25. El gol del hombre de los cerrillos. El empate Facundo Baller para Plaza a los 43. Nicolás Dible iba a anotar la diferencia otra vez para los colonienses. Vean la buena jugada que hace. Y anota a los 4 del segundo tiempo el 2 a 1 para Plaza. Sin embargo, Leo Fernández lo empató a los 21. De penal, Plaza y Fénix 2 a 2. 17 unidades líder el conjunto de Carrasco. Danilo le ganó 3 a 2 a Progreso jugando en Jardines del Hipódromo. Definición y adentro de Federico Rodríguez a los 37 minutos era el 1 a 0 para Danubio. Que iba a encontrar el segundo por parte de Penal. Carlos Grosmiuller a los 10 del complemento. 2 a 0 ganaba el conjunto danubiano. El equipo de Marcelo Méndez iba a encontrar el 2 a 1 con este autogol de Pablo Siles. Sin embargo, Tomás Chacón, otro de los jugadores de la sub-20, estiraba otra vez a 2 la diferencia. Ganaba Danubio 3 a 1 a los 38 al gol. Y la linda cerró la cuenta en Jardines. Ganó Danubio 3 a 2 frente a Progreso. En el Trócoli, otro triunfo de Nacional. El equipo de Álvaro Gutiérrez se impuso 2 a 0 a Cerro. Gonzalo Lavandina-Bergesio a los 17 minutos abría la cuenta para el equipo tricolor. Y a los 40, cerca ya del final del partido, Octavio Rivero. Nacional 2-0-0. Goleada de Peñarol en el Estadio Centenario. 4 a 0 frente a Boston Rivero. Luis Acevedo, el 1 a 0 para el equipo de Diego López. Todo en la segunda parte. El anticipo ofensivo de Beatri. Y a los 18 del complemento, Peñarol le ganaba 2 a 0 al equipo de Boston Rivero. El pase de Machado para la asistencia. Y el gol del Cebolla, Cristian Rodríguez. A los 39, era el tercero de Peñarol, que sumaba 16 unidades. Y este es el 4 a 0. Otra vez Luis Acevedo, 39 del segundo tiempo. Peñarol, 4 a Boston Rivero. Y este es el 4 a 0. Y este es el 4 a 0. Un 8 a 0. Y este es el 5 a 0. Gracias.